En el gimnasio Pedro El Roquero Alcázar hay expectativa por la designación de Roberto Bob Arango como nuevo director de PAN Deportes. No es para menos considerando algunas condiciones en las que se preparan los boxeadores. A ese nuevo que van a poner, que se acuerden tan siquiera de los boxeadores, porque todos no tienen apoderado. Hay boxeadores que se van, vienen a entrenar sin comer, sin pasaje, sin nada, sin nada. La entrenadora de boxeo María Murillo, mejor conocida como María Toto, pide al nuevo director de PAN Deportes que se apoye más a los deportistas, en su caso a los boxeadores. Que no roben, que eso es lo que se van a robar, que se lo den a los boxeadores que no tienen, porque hay boxeadores que vienen del interior, pobrecito, a dormir en el parque y vienen a entrenar, nadie sabe eso. Pero si de cultura se trata, a Ana Elena Porras, como exdirectora del INAC, le preocupa no tener referencia de Mariana Núñez, quien fue designada al frente de esa institución. Intentar elevarlo al ministerio para fortalecer al INAC institucionalmente, de manera de que tenga una autonomía del Ministerio de Educación y de los despachos de primera dama, que han sido un poquito camisa de fuerza. Ana Elena Porras destaca también como pendientes la Casa de Cultura en las comunidades y rescate de museos. Es imperante, ya realmente no lo podemos posponer, abrir el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz como le corresponde. Allá hace como 10 años se ha deshecho ese museo hasta cerrarse. Las últimas designaciones hechas por Juan Carlos Varela llaman la atención porque en su mayoría se trata de personas desconocidas por la opinión pública y algunos no tienen experiencia en administración pública. Elizabeth González, TVN Noticias.